Muy bien, directamente de Salvador Bahía con otro compatriotra bahiano de exposición mundial, cuatro veces campeón mundial de UFC, ahora retirado empresario, comentarista, palestrante, filántropo, él que es el único hombre de la historia que posee tantos títulos mundiales de peso pesado en MMA, Rodrigo Minotauro Nogueira, también conocido como Big Nog. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros aquí en la W Radio. Sí, gracias a mí. Vamos a hablar sobre el esporte brasileño. Aprovecha Salvador, ¿no? Es un lugar bello. Así es, es bello, Salvador, y estamos enseñando un poco de la cultura y del deporte brasileño en este marco de la Copa América. Y, Rodrigo, quería preguntarte sobre una curiosidad que recientemente sabemos que fue lanzado un documental sobre tu vida, Minotauro, que por señal es súper interesante y motivacional, una historia de vida de superación que enseña que podemos lograr también. Tenemos entendido que Van Diesel jugó un gran rol en hacer esa película realidad. ¿Nos puedes contar, por favor, un poco de tu relación con Van Diesel y sobre el documental? Sí, sí, estaba ahí en Nuevo de Janeiro haciendo la película de Velozes y Spuriosos, Fast and Furious, número 5, y ahí estaba hablando conmigo en un estudio, nosotros fuimos al estudio, y él me ayudó con la idea de hacer un documental sobre el acidente. Yo estaba acidentado cuando tenía 11 años de edad y estaba en el hospital como un año entero, y él habló sobre eso conmigo, y él habló sobre eso conmigo y por qué no hace un documental sobre la historia de las peleas, la historia de tu vida, y me dio... y ahí hacía mucha motivación para mí hacer un documental. Y después de una conversación con un amigo, yo estaba muy motivado, y nosotros llevamos como 8 años haciendo esta película, y es muy bello, sí. Guau, sí, he tenido la oportunidad de mirarla, y realmente es una historia muy motivacional, y enseña que podemos, pues, superarnos. Y justamente en ese mismo tema, actualmente como estás retirado, sabemos que aparte de ser empresario, tener mucho que ver con el UFC, la promoción del UFC, también das palestras motivacionales, ¿cierto?, para diferentes ambientes, charlas motivacionales. Si nosotros procuramos hacer la motivación, la nueva generación que está haciendo el esporte, por todo el mundo, no corremos en muchos países ahora, si el UFC está fuerte, en la Ásia, en China, justamente hace un gran centro de entrenamiento ahí en China, y los países de América del Sur también. Esta semana y pasada, nosotros estábamos en Uruguay, haciendo clínicas, y conversando con la nueva generación, con crianças de institutos sociales, en Montevideo, y nosotros corremos en varios países motivando la nueva generación del esporte, y también haciendo en grandes empresas, en lo medio corporativo, nosotros hablamos para más de mil personas sobre las operaciones y todas las estrategias del esporte. Bueno, eres el director y el embajador de UFC en Brasil, y sé que estás llevando la cultura del deporte, la cultura de las artes marciales, por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Justamente me estabas contando de ese evento que están promoviendo en Uruguay, ahora el 10 de agosto, que es la tercera vez que está en un país de América del Sur. ¿Piensas que puedes llevar eventos a Colombia? Sí, sí, como no, Colombia también es un país muy fuerte en las artes marciales.